Rescatar del pasado, lo intensamente vivido, es una forma de reconocer que hemos amado, que hemos sentido, que hemos sido felices. ¿Qué mejor manera de hacerlo, junto a las voces y guitarras del trío más querido y más representativo de nuestra tierra? Su constancia, su talento y sus virtudes han dejado huella en el tiempo, en la música y en el corazón de los eternamente enamorados. Aquí están, las melodías que han dado la mejor expresión a nuestras tristezas y alegrías. Con verdadera emoción, esta entrega incondicional a la lealtad de quienes como usted han esperado este encuentro. Vamos a brindarle una oportunidad al recuerdo, a la nostalgia y a la música. Vamos a evocar toda una historia, todo un sentimiento reunido en cuatro épocas de amor y serenata del trío más grande de Nariño para el mundo. Con ustedes, la historia musical del trío Los Románticos. Con ustedes, la historia musical del trío Los Románticos. sexualidad, violations de Paula Jornal. Cuando te vayas dejándome en sombras, ¿qué será de mí? Después de vernos y amarnos como antes, volver a partir. Yo le pregunto en vos, baja mi vela, ¿qué será de mí? Mi vida, el extraño destino de los dos Por distintos caminos nos llevó Y hoy nos une otra vez, ¿por qué? ¿por qué? Cuando mañana me vea la aurora llorando por ti Cuando mi alma se sienta muy sola, ¿qué será de mí? Mi vida, el extraño destino de los dos Por distintos caminos nos llevó Y hoy nos une otra vez, ¿por qué? ¿por qué? Cuando mañana me vea la aurora llorando por ti Cuando mi alma se sienta muy sola, ¿qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Cuando me veía la aurora llorando por ti ¿qué será de mí?